La Froy Go Fuego Que te traje esta con mi mano Falla Atencha la llave que queremos y la de puya Que te trajemos maquiles platan Y arriba la pata que lo quieran Que para el rato a la campi Que te traje esta Que tú nos esperamos así que vengase palmamos Te traigo lo caliente directo de la snack Pa' que tu gata me vea por Skype Fuego A toda mi gente le gusta el fuego Y vengo poderoso y en esto yo no juego Fuego Yo sé que a tu madre le gusta el fuego Y le gusta el baile y pa' ella es un juego Plena Lo que le gustaría una morena Y si le gusta es porque la cosa esta seria No se digan mas entonces prendemos la tierra Para la temperatura y la cosa se toma buena Cambio Cheque a la vaina que es un cambio Cambiamos la regla de este nuevo asalto Para que tu marquita ya sienta el impacto De lo que se logra promete que quiere nargo Arriba la mano mami que esto es un asalto Fuego Arriba la mano mami que esto es un cambio Chame lo que falta malo que trae en la conga lo que se puede en el salón Con el estricto bomba los que juegan a ser dioses del metro cuadrado Y en el parlante queda demostrado Este es el asalto pa' que no baile sola Pa' que baile la gordita si también mueva la cola Que no le falte peso pa' que no termine sola Que siga la rumba que no pare el hora Este es el cambio que te tengo en el rock Pa' que mueva la gatita la cola en la club Suba la volumen hacia el nuevo asalto Arriba la mano mami que esto es un asalto Fuego Arriba la mano mami que esto es un cambio Arriba la mano mami que esto es un cambio Fuego Prenda la mano mami que esto es un cambio Bravo Sp primeira mano mami que esto es un cambio Es un cambio Huy Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Spoonz man with a boy I'm on my kings Limited music Oh yeah Hey, hey Arriba la mano mami que esto suena a salto Yes Gracias por ver el video